Al menos 19 muertos y medio centenar de heridos en un ataque contra un hospital militar en Kabul perpetrado por un kamikaze en moto y varios asaltantes que lograron entrar en el recinto. Una matanza que se produce en un contexto de violencia creciente en Afganistán, en la sangrienta guerra entre los talibanes en el poder y el autodenominado Grupo Estado Islámico.